Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este subcanal de monedas antiguas de México y en mundo. En esta ocasión hablaremos de las monedas antiguas, de su valor histórico y cultural. También hablaremos en precio de las monedas, como esta moneda de un dólar del año 1851, acuñada en los Estados Unidos, con una composición de níquel, un peso de 27.7 gramos, un diámetro de 37.5 milímetros, y el grosor de la moneda es de 2.7 milímetros. En el anverso presenta la cabeza de un indio, esta tiene un penacho, tiene la leyenda Estados Unidos de América y la palabra libertad. También en el reverso tiene el valor y la fecha, la leyenda $1.851, Estados Unidos de América. Esas monedas las hemos visto publicadas en algunas plataformas de internet, donde los precios rebasan los $5,870 pesos. Estas monedas fueron acuñadas en níquel, algunas otras fueron acuñadas en plata, pero en esta ocasión quiero llevarles el precio de esta moneda, ya que muchas veces personas tienen esas monedas en su poder y quieren saber solamente los precios que alcanzan estos ejemplares. Como podemos observar, esta moneda no contiene ningún metal fino, solamente contiene níquel. Por lo tanto, en centros numismáticos aquí en México las compran solamente por kilo. Sin embargo, hemos visto videos que publican en la red, donde estas monedas las ponen con precios hasta de $5,870 pesos mexicanos, lo cual es un precio totalmente falso para estas monedas. Estas monedas, como les digo, no contienen ningún metal fino, solamente contienen níquel. En todo México, estas monedas solo las compran por kilo, no las compran por el metal, ya que no contienen ningún metal fino. Muchas veces tampoco son tan interesantes para los coleccionistas, ya que este metal no entra dentro de metales finos como es en oro y la plata. Pero quiero llevarles toda la información, porque muchas veces confunde a la gente, piensan que tienen una fortuna con estas monedas y cuando acudes a algún centro numismático, resulta que estos ejemplares no tienen tanto valor. Nos dimos a la tarea de ir a varios centros para poder corroborar el precio de esta moneda. Primeramente acudimos a Metales El Indio para informarles a ustedes el precio de estas monedas. En ese lugar no compran esos ejemplares porque fueron acuñados en níquel, si las compran por kilo y el kilo de níquel se encuentra en $80 pesos mexicanos. También acudimos nosotros a monedas Moncayo para poderle llevar a ustedes los precios reales de esta moneda. Tampoco las compran en ese lugar, ya que esas monedas solo fueron acuñadas en ese material que es níquel, por lo tanto no alcanzan tanto valor y te las compran por kilo también. Sin embargo, siempre hemos visto estas monedas publicadas en precios muy elevados, como por ejemplo en Mercado Libre, donde esta moneda de níquel la ponen a un precio de $5,800 pesos mexicanos, lo cual es un precio totalmente falso. Por eso en este canal me voy a distinguir por llevarles a ustedes la verdad de las monedas, ya que a cada moneda que llega a nuestro poder le hacemos una extensa investigación. Este video lo estamos realizando porque un familiar mío, un primo en Monterrey, Nuevo León, se encontró dos monedas, encontró una moneda también de un dólar, esta dólar de Niverty, y encontró también esta moneda que es la que tiene la cabeza del indio, pero quería saber el precio de estos ejemplares, así que me di a la tarea de ir a preguntar por esas monedas, pero desafortunadamente aquí en México no las compran por el material, solo te las compran por kilo. Muchas veces me dejan saber ustedes en los comentarios que este material lo ocupan para hacer otras cosas, eso es cierto, punden las monedas muchas veces y las ocupan para fabricar otras cosas, pero como les digo no es un metal fino, solamente es níquel, es un material común y corriente presente en la industria, y por ese motivo esas monedas no alcanzan tanto valor, así que mi raza si tienes estas monedas en tu poder, pues no quiero decepcionarte con el precio, ya que muchas veces pensamos tener una gran fortuna con estos ejemplares, es una moneda antigua, eso es cierto, es de 1851, pero no alcanzan esos precios que circulan en las plataformas de internet, también aquí en videos que circulan en la red, donde esas monedas solo las ponen ahí para ganar seguidores, ganar like, y pues no me gusta engañar a la gente, me gusta llevarles la verdad con respecto al precio de estos ejemplares, así que si tienes esas monedas en tu poder, pues conserva las monedas muy bonitas, son monedas antiguas, son monedas de un dólar, que si tienes la fortuna de cruzar a Estados Unidos, pues las puedes gastar allá, también aquí en México las puedes gastar, puedes comprar cualquier cosa con ellas, pero muchas veces, pues nos confunde, porque vemos tantos videos que circulan aquí en plataformas de internet, donde nos ponen esas monedas con precios elevadísimos, por ahí nos vamos con la finta cuando decimos los mexicanos, y creemos tener una gran fortuna con esas monedas, y resulta que cuando vamos por ahí a algún centro numismático, pues solo te las compran por kilo, así que mi raza, te invito también a que te suscribas al canal, me dejes saber en los comentarios que te parece toda esta información, también los invito a que dejen su like, ya que así nos ayudan a crecer en el canal, y poderles informar de los precios reales de todas las monedas, que por ahí circulan, y en esta ocasión les tocó el turno a esta moneda de un dólar, del año 1851, tiene por ahí la cabeza de un indio, es la de trato de la libertad, tiene un penacho, pero pues aunque son monedas antiguas, no alcanzan tanto valor como los hacen creer, así que mi raza, no creas todo lo que circula en la red, muchas veces solo suben esas monedas para ganar seguidores, también en las plataformas de internet, los dueños de las monedas colocan los anuncios, colocan los precios que ellos creen convenientes, sin antes ser checadas por un experto en numismática, ya que es una moneda antigua, pero no contiene ningún metal fino, solamente contiene níquel, y por ese motivo no alcanzan tanto valor, o no son tan atractivas para los coleccionistas, la gente que es conexionista experimentada, sabe de que estoy hablando, saben que el precio de esta moneda, pues no tiene mucho valor, solo te las compran por kilo, muchas veces por ahí las puedes encontrar fácilmente, y puedes venderlas por kilo, como le llamamos aquí en México, monedas del kilo, pero en esta ocasión, pues quiero llevarles toda esta información, para que si tienes esas monedas en casa, pues sepas que hacer con ellas, no te las van a comprar por ahí, a precios tan elevados, como los hacen creer en esa plataforma de internet, porque muchas veces, pues las monedas no contienen material fino, o no contienen ningún metal fino, solamente contienen níquel, en este caso, esta moneda es de níquel, por ahí no las están comprando, en ningún lugar, también en Estados Unidos, por ahí nos dimos a la tarea, de preguntar, con respecto al precio, de estos ejemplares, no pudimos obtener, ninguna información, del precio, pero, si tú sabes algo sobre esta moneda, y quieres dejármelo saber aquí en los comentarios, aquí estamos recibiendo, todas las propuestas, todos los que ustedes me digan, sobre esa moneda, ya que nosotros no pudimos obtener, ninguna información, en Estados Unidos, en México, como les digo, no las compraban en ningún lado, solamente las compraban por kilo, pues no son tan atractivas, esas monedas, aunque son antiguas, pero no tienen ningún metal fino, y por tal motivo, muchas veces, no las compran, en centros numismáticos, aquí en México, por ahí puedes acudir, a cualquier centro numismático, si tienes esas monedas, y corrobores la información, que yo te estoy dando, que no son monedas valiosas, simplemente, te las van a comprar, por kilo, así que mi raza, pues si tienes esas monedas, no quiero decepcionarte, conserva las monedas muy bonitas, son antiguas, pero no alcanzan, tanto valor, como nos hacen creer, en esas plataformas, de internet, si toda esta información, te sirve, te invito a que te suscribas al canal, y actives las notificaciones, para que YouTube te avise, cada que subamos, un nuevo video, ánimo, y hasta la próxima.